Las explosiones en la planta nuclear de Fukushima, Japón, tienen una vez más a todo el mundo atento a los temas relacionados con la radiación. Y nos preguntamos, ¿hay conocimiento respecto de este tema en la Universidad de Magallanes? Más que eso, en el campus de la UMAG hay una estación que detecta la presencia de partículas radioactivas en el aire. Es una de las dos estaciones de monitoreo que hay en Chile, la otra está en Isla de Pascua. Rómulo es el encargado de operar la de Punta Arenas hace cinco años. Es parte de un programa mundial, que es a través de un tratado de no proliferación de pruebas nucleares. Ese tratado incluye a varios países, a 183 países hoy en día, y dentro de eso está Chile. La estación fue instalada por la Comisión Nacional de Energía Nuclear y funciona los 365 días del año. Primero funciona el aire para recoger todas las partículas en un filtro. Luego pasa un detector que procesa la información y la manda vía satélite a Viena. Rómulo cuenta que por lo menos una vez al año, todas las estaciones reciben radioactividad. El fenómeno de la radioactividad es algo común en nuestro planeta, en diferentes escalas, por supuesto. Entonces, cada cierto tiempo, en todas las estaciones del mundo, siempre van a aparecer algunas partículas que no son nocivas para la salud, pero que si bien no son naturales. Pueden ser por hospitales o diferentes aspectos que ocupen radioactividad en su funcionamiento. Pero es posible que las partículas que se irradian de Japón pudieran llegar por esos misterios de los vientos a magallanes, responde el director del Centro de Estudios de Recursos Energéticos de la UMAG. No está descartado porque podría haber un evento de gran magnitud que pudiera provocar algunas perturbaciones. Además, no debemos olvidar que también hay fenómenos asociados a todos los problemas de cambio climático que determinan algunas circulaciones no tradicionales de los vientos o de la atmósfera y en una de esas podríamos ver algunos eventos extraños acá, pero es muy poco probable. Siendo poco probable la llegada de radiación a magallanes, solo resta desear que esta pesadilla finalice para los habitantes de Japón.